Pero hoy, gracias a Dios, agua dulce, pura, las 24 horas del día. Autoridades municipales y regionales, en conjunto con la empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL, inauguraron con bombos y platillos, a inicio del mes de noviembre de 2021, el proyecto del agua potable de Bluefields, prometiendo que los abonados tendrían el vital líquido las 24 horas del día y que sería de consumo humano. Sin embargo, un mes y medio después, la realidad es otra. En algunos barrios el agua llega por unos minutos al día y en otros llega agua sucia y no llega del todo, como es el caso en el sector 4 del barrio El Canal, donde alrededor de 300 familias se han visto afectadas. Problema que se ha extendido por varios meses sin que se les dé respuesta. La gente aquí no nos regalan agua, más bien tenemos que pagar 10 pesos cada balde, ya no aguantamos ya. Hemos ido allá, dicen que ya vienen, ya vienen y nunca vienen. Ahorita fue en la mañana y me dijeron que ya no, que iban a venir. ¿Cómo cuántas familias son afectadas? Todos estos doctores y estamos aburridos de eso ya, ya no aguantamos. ¿Pero ahora con el proyecto de agua viejo tenían agua de eso? Ah, dilataba uno un mes, a veces cinco días y a veces ocho días, pero conseguían. ¿Y ahora con esto no? ¿Y ahora con esto no? Las enojadas familias, la mañana de este lunes 13 de diciembre, hicieron el llamado público a las autoridades, encargadas de suministrar el agua a la población, debido a que ya no aguanta la ineficiencia de Enacal, que no les brinda el servicio desde hace ocho meses. Desde hace ocho meses no tenemos agua. Se le ha ido a decir al licenciado Alfredo Arana de que vengan a verle el problema del agua. Se le ha ido a decir a la concejal regional también. También hemos mandado a decirle al concejal municipal, pero no lo ignoran. Así que las personas de aquí han ido allá y le dicen que es una semana y nada de una semana. Una de las acciones que realizan estas familias para poder tener agua en sus casas es pagar a otras personas para que halen baldes de agua desde los pozos comunales, llegando a gastar hasta 200 córdobas al día. ¿Qué están esperando ellos? Que todos los reunamos y le vamos a hacer un plantón allá a la oficina. Eso es lo que están esperando. Aquí todos tenemos derechos por iguales. Mientras la otra gente de los otros sectores están derrochando el agua y nosotros pagando 200 córdobas casi diario para poder conseguir el agua, incluso la gente de los pozos hasta a veces ya no quieren dar agua porque sus pozos no dan abastecimiento. Entonces, le exigimos por favor al licenciado Arana de que nos manden a poner el agua. Según los afectados, se han dirigido a ENACAL a solicitar el servicio. Sin embargo, las excusas abundan y no se les resuelve el problema. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!